Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El mundo del fútbol se viste de luto tras la muerte del árbitro Víctor Ugurtado mientras dirigía el encuentro entre Always Ready y Oriente Petrolero de la Primera División en Bolivia. Al minuto 54 el central se desplomó en el suelo mientras seguía de cerca una acción de ataque de uno de los dos equipos. Situación extra, totalmente extra a lo que uno puede imaginar de un rendimiento de futbolistas, de autoridades del partido, los jueces, árbitros, en fin, de lo que va en este compromiso casi 49 minutos, 50 minutos de partido. Algo le ha tenido que afectar al señor Hurtado, por eso el desmayo. Está siendo atendido por los médicos del plantel de Always Ready, inclusive de Oriente Petrolero va a un tanque de oxígeno. Ramiro. Sí, los de Oriente trajeron un tanque de oxígeno para ver si es esa la situación de falta de oxígeno del árbitro del Cotejo. Ahí están ingresando también los de la Cruz Roja de este sector, están ingresando de la portería donde estaba el guardameta de Oriente. Y Aldo, yo recuerdo pocas veces ver una imagen de esta, de un árbitro que se desploma, que se desmaya en el transcurso de un partido. Algo ha tenido que afectar, insisto, no creo que sea producto del sol porque tampoco está siendo una temperatura elevadísima aquí en el estadio municipal de Villingenio. Inclusive cruza un viento frío aquí en el estadio de Villingenio, pero hay una gran preocupación porque se ha prontamente atendido el señor Víctor Hurtado. Qué pena por lo que estamos observando. Lo tendrían que retirar en la camila, está ingresando en este momento, esa es la instrucción. Ay, por Dios, de verdad que es un susto el que tenemos en este momento, como lo decía Freddy, nunca antes por lo menos desploma y en este momento está siendo trasladado en la ambulancia a la clínica más cercana de Villingenio. Esperemos que todo salga bien Freddy, ¿no? Hacemos votos de que así sea él. A pesar de que fue atendido rápidamente sobre el terreno de juego y que fuera enviado en una ambulancia, no se pudo hacer nada por su vida. Aunque las causas de la muerte siguen en investigación, se cree que el árbitro de 32 años pudo sufrir un infarto. No es un dato menor que el juego se disputaba a una altura de 4.150 metros sobre el nivel del mar en el estadio municipal de Villingenio, en el alto cerca a La Paz. Paz en su tumba. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.